Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en una partidita más con algunos compañeros Vamos a ir con Irelia Top, un personaje que no tenía comprado Que me lo pedisteis hace tiempo, hace ya algunos meses Y bueno, aquí lo he traído por fin, he intentado jugar un poco antes para conocerlo y demás Y cuando ya, pues no voy a decir que lo domine porque sería una mentira Pero cuando ya más o menos sé cómo se juega con ella y demás La he estado testeando, he probado builds, he probado objetos y tal Pues ya me he decidido a grabar, ¿vale? Así que nada, vamos a ir Estábamos diciendo en la pantalla de inicio si invadíamos, así que aquí estamos Ojo que hay alguien aquí Vamos con cuidado, vamos a esperar a que se metan y les hacemos un bucaque Venga, vamos por aquí para que nos vean estar en este seto, ¿eh? Lo que pasa es que Vayne no sé por qué no baja, no sube, que diga Vamos, vamos Bueno, dos flash, ¡no! Eso era worth, dos flash Bueno, lo matan Vamos, vamos Al menos para hacer presencia, ¿no? Para que no puedan entrar a matarlo como quieran Vamos, vamos Cuidado que la van a meter el slow Bueno, vamos a hacer posicionamiento simplemente para que no se tiren Cuidado con la Ashe, mierda, la matan, ¿eh? ¡Aaah! La mato La mato Vamos, nos ha salido mal, ¿eh? Nos ha salido mal principalmente porque Vayne se ha quedado abajo, no sé por qué Pero bueno Report, vamos a reportar y ya está Venga, vámonos rápido Vamos a irnos a top, vamos a usar el teleport Así no perdemos ningún creep Venga, vamos a pushar un poco la línea a ver si Si este hombre pierde creeps No creo porque también tendrá teleport Venga Bueno, si veis que se os va a escapar algún minion le dais con la Q, ya sabéis que Os tiráis hacia él rápidamente y ya está ¿Por qué estoy haciendo esta partida? Bueno, la estoy grabando precisamente porque Por lo que os he comentado antes Un segundo Ven aquí Porque querías ver a Irelia Y también porque Gragas últimamente está muy fuerte en top Estaba jugando partidas con Nidalee Pero cuando he visto que estaba Gragas digo Voy a pillar a Irelia Y así Mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Está muy fuerte en top Está como en plan que no tienes rival Y quería traeros un personaje que le hiciese frente Así que creo que Irelia es una buena opción, ¿vale? Simplemente tenemos que intentar pues Cada vez que él le spamee una habilidad o algo Pues tirarnos encima de él Nosotros somos un campeón de daño por Por segundo de DPS Y tenemos daño verdadero Por lo tanto Cada vez que él gaste una habilidad pues Vamos a tener más daño que él si tradeamos, ¿no? Entonces vamos a salir ganando Los dos tenemos sustain Creo que Irelia tiene más Sobre todo si hacemos un tradeo con el ultimate Y nada, creo que podemos unfarmearlo bastante Bastante bien Y si no lo farmeamos Pues podemos ganarle la línea O al menos estar muy cómodos en ella, ¿vale? Además siempre podemos salir Del rango de su De su Q Saltando en algún minion con nuestra Q No quería entrar porque sabía que Sabía que iba a venir Vámonos, vámonos Tiene teleport Así que no voy a echar el flash Porque no tiene No tiene ignite ninguno de los dos Lo que pasa es que ahora me he quedado sin vida Pero bueno Poco a poco Ahora por ejemplo Lleva la ventaja Así que voy más pasivo y ya está De todas maneras está pusheando Ahí está su error Porque lo que debería hacer es Las hitear Y así yo no puedo entrar a por estos minions Pero nada, pusheado Voy a conseguirlos Vamos a intentar pillar el máximo No puedo entrar yo, ¿eh? Porque no tengo vida Tiene que entrar él y meterle el stun Así yo después le meto el segundo stun Ven aquí Le mete el primero que se le ha metido Ahora le meto yo el segundo Ven aquí Bueno, no se lo he metido Sí, sí, se lo he metido Ya sabéis que Irelia stunea Si tienen más vida que vosotros Bueno, más porcentaje de vida Cuidado, vamos a baitearlo Ven aquí Stun Hasta luego Bueno, sabía que con la habilidad No me iba a matar Ha sido muy, muy, muy justo Pero sabía que no me iba a matar Iba a necesitar un básico Así que me la he jugado Le he metido el stun, ¿no? Antes de que me dé el básico Y ya lo hemos matado fácilmente Venga, no está el jungla ni el top Así que voy a pushear esto A pesar de que tengo poca vida Está Lux en el medio Si os fijáis Así que no hay problema No nos van a gankear Limpiamos esto Ya sí que nos vamos para base Y nos pillamos algo, ¿vale? La trinidad Evidentemente El ítem core De este personaje Que os tenéis que hacer sí o sí En la trinidad, ¿vale? Antes que el Ruined King La hoja del rey arruinado Venga, vamos a ir a pillarnos El bacteriófago Bueno, básicamente Tradear con Gragas Ya lo he dicho Es muy fácil con Irelia, ¿vale? Tenemos más daño Pero si incluso Esperamos a que desperdicie Alguna habilidad Hay muchos Gragas Que usan la W Para darse vida, ¿no? A lo mejor Hemos tenido un tradeo Pues Gragas usa la W Para darse vida Y le mete a un minion Pues en ese momento Nos lanzamos hacia él Ya que no tiene la W Para pegarnos a nosotros Nos va a poder meter el stun Pero nosotros tenemos Un stun más largo Entonces Y además que le va a hacer más daño Entonces Vamos a salir ganando Los tradeos siempre Y si hacemos eso De esperar a que haga una Una skill Pues vamos a salir ganando Pues seguro, seguro Y bueno Como ya os he dicho Tenemos El consume más mana Que en nosotros Y nosotros podemos Podemos ganarle fácilmente Como estáis viendo No estoy teniendo ningún problema Contra él Me han gankeado Incluso Me han dejado con poca vida Me he vuelto a poner Lo hemos matado a él y al jungla Y bien Además que si nos pega con su ¿Dónde vas? Si nos pega con su Q Seguramente lo haga Activándola pronto Por lo tanto Ya sabéis que ahora Si la activas pronto La Q de Gragas No hace tanto daño Hace más daño Cuanto más tiempo está Entonces Apenas duele ¿Vale? Venga Vamos a sacar Todos los creeps Que podamos Perfecto Vamos a hacer la señal Se ha ido a bot Creo Se ha pegado un teleport A bot Yo eso no lo puedo impedir O sea Podría haberle Medio un stun Pero se ha ido para atrás Yo pensé Que se iba para base O Que tenía miedo De que le gankearan O algo Pero no Por lo visto Míralo ahí está Se ha pegado un teleport Pues nada Bueno Voy a pushear un poco Aprovecho que acaba de morir ¿No? Vamos a agitear mejor Vamos a llegar De todas maneras A la torre Con los minions Antes de que él venga Así que no hay problema Venga ¡Uepa! Se me escapó uno ahí ¿Eh? Que putada Bueno Los típicos creeps Tontos que te escapan ¿No? Venga Tened mucho cuidado Cuando farmeáis con la Q Porque viene muy bien Para pushear y demás Pero tened cuidado Que no vayáis a no matar No sé si lo sabéis Pero Irelia Cuando mata con la Q Se resetea ¿Vale? Entonces conviene muy bien Que tengáis Que tengáis medido el daño Porque podéis hacerla Y quedaros ahí en bragas Y no sé A lo mejor para hacer un dive Y demás Pues os conviene tenerla Para poder salir Y cosas así Bueno Vamos a irnos a base Pues lo esperamos Voy a esperarlo A ver si pushé Nada Voy a guardear aquí Que no veo a Kha'Zix Y no me fío ni un pelo Pues eso Seguimos a lo nuestro Tira la Q Pues si podemos echarnos encima de él Nos echamos Lo que pasa es que ahora hay muchos minions Entonces Conviene que limpiemos un poco Ha echado la Q Y la W Así que Bueno Ha echado todo Ha echado todo Más daño que él a nosotros De todas maneras Podría haberlo castigado más Lo que pasa es que no me fío Hay muchos minions Y Kha'Zix no lo veo No quiero que me den Que me den la sorpresa ¿No? Pero bueno Como habéis podido observar Le hemos quitado mucho más ¿Vale? Y nosotros ahora A base de básicos Pues Nos regeneramos Así que nada Venga Ven aquí ahora Te voy a curtir Ya sabéis que con la W Ignoramos la armadura Hacemos daño mágico Ah Y daño Verdadero Perdón El daño verdadero Pega muchísimo Por eso Irelia Es tan buena en top ¿No? Porque hay tanto tanque Y nosotros somos un poco Destroyers de tanques Ahora él tiene mucho maná Y yo no Entonces ahora Tengo que tener cuidado De todas formas Tengo suficiente Para meterle el stun Y tal Pero igualmente Él tiene el ultimate Y todo eso Yo no puedo usar mi ultimate Entonces no me voy a No me voy a arriesgar ¿Vale? De todas formas No me mataría Pero yo a él tampoco Entonces no voy a tradear Por tradear Si no es con un objetivo ¿No? Venga A ver si Ahora lo que necesito Es que ganquee a alguien No para matarlo Sino para hacer presencia ¿No? Y poder Poder pushar un poco la línea Y ya poder irme a base Y ya vuelvo Y no pierdo Crips Básicamente Veis Si os fijáis No está No está yendo agresivo Porque le he estado Cada vez que ha ido agresivo Ya perdí una skill Le he esperado un momento Que están los Perros ladrando Pues eso Decía que cada vez Que ha ido agresivo Le hemos castigado ¿No? Hemos tenido Tres skills Contra dos suyas Porque la primera Siempre la pierde Y le hemos castigado Entonces el tío Ya está un poco Más tranquilo Así que nada Está viniendo Udyr Me va a matar a este Y me tiro Me tiro hacia él Porque no quiero Que se escape Bueno Ha gastado flash Ultimate Y la E Nada Se va a escapar Pero bueno Ha sido worth De todas maneras Vale Ha echado flash Ha echado la ultimate Así que ahora voy a poder Quedarme en la En la En la línea Incluso echarlo Si se pone tonto Ya nos salimos Del rango Y ya está Seguimos farmeando Con cuidado A ver si se acerca más Si sale un poco más Voy a guardear Que no Que no veo a Kha'Zix Hace un rato Además que no lo veo Venga Ahí me va a pillando Bueno Lo está Lo está haciendo Lo está haciendo Para farmear Básicamente Le saco un nivel Ya Un enemigo Ha sido slain Vamos a seguir Si os fijáis Ya Psicológicamente Él está Está un poco Rendido a la línea Está esperando Está farmeando Lo que puede Con spameos Y tal Pero ya está Se mantiene Siempre a raya Y eso Por lo tanto No nos va a dar Ningún problema Y en el caso De que quiera tradear Siempre vamos a ganar Si queremos jugar agresivos Podemos jugar agresivos Por supuesto Lo que pasa Que ahora Evidentemente Pues sin mana Y eso Pues no me voy a tirar Además que me conviene Más farmear Que otra cosa Míralo Huyendo del crimp Dos mil cuatrocientos Todavía no tengo Para la trinidad Me voy a ir Cuando tenga Dinero para la trinidad También tener en cuenta Que Gragas Ha ido a base Ya creo que dos veces Yo solo he ido una Que la ha comprado dos veces Tiene superioridad De objetos Y aún así No puede conmigo Vamos a hacer Avisar de que se ha ido Vamos a pushear esto Y nos vamos Creo que sí Que tengo para la trinidad Ya A ver Sí Sí que tengo Dos mil quinientos ocho Y me sobran cien Que los voy a usar Para comprar Pociones Y un guard A ver Vámonos Venga Bueno ya Una vez que Irelia consigue La trinidad Ya probablemente No No me vayan a matar En la línea más Sinceramente A no ser que tengas delante Un Jax Y haya jugado mejor que tú Y vaya por delante Está muy complicado Matarla La verdad Tiene mucha regeneración Bueno Regeneración no Robo de vida Es que siempre que digo Regeneración Me refiero a robo de vida La mayoría de veces Pero es que no es lo mismo Entonces Lo tengo que aclarar Que los juvenis me decís Pero es que dice Si no tiene regeneración Así que nada Bueno Está pusheando O vamos a pillar Las sobras Nos subimos toda la W Evidentemente Es la La habilidad que hace Más daño de todas Ah Se me escapó el gordo Estaba ahí esperando Para darle el último toque Se me ha escapado Como tonto Mancha Bueno Tira la Q Si se me acerca Me tiro Nada Ven aquí ¿Veis no? Hemos hecho un tradeo Le he quitado media vida El me ha quitado nada Eje Mira quien viene por aquí Uf La H La H Esa lleva toda la partida Rabiando Hace rato Hace rato Diciéndole a Maokai Que no sabe Bueno supongo que lo habréis leído Y si no ya os lo digo Diciéndole que no sabe jugar Y demás Menuda Menuda flecha Que ha tirado Hombre la idea no era mala Venía Kacix y tal Pero bueno He visto a Kacix venir Y la flecha no me ha dado Así que les ha salido Rentable Rentable Si se acerca Me tiro Ven aquí Ahora Ahora lo matamos Hasta luego Menudo KS Pues nada Lo reportamos Y ya está Venga vamos a tirar la torre Bueno ya habéis visto Todos los que tengáis problemas Con Gragas Creo que Irelia es un personaje Que le Que le hace Bastante bien frente Vale No voy a decir Que le haga counter Pero si que Que coño Que si que es muy fácil Cojones Así que nada Ya sabéis Ahora no se si pillarme A ver Que estaba decidiendo No se si pillarme Bueno me voy a pillar esto Me pillo el robo de vida No sabía si coger Si tirar para la La espada del rey Arruinado O si irme a por A por el RANDUINS Que se calle ya Tío Que tía Más pesada Venga Vamos a pusear Se han hecho el dragón Así que mejor Que mejor Les estamos dando Una pariza brutal En el invade Nos ha salido mal Y todo lo que queráis Pero les hemos pegado Una remontada De la hostia Han perdido Muchos flashes También Ashe Lux ¿Quién era el otro? Brown Todos esos han flasheado Que yo lo haya visto Y seguramente Alguno más Entonces les han dejado A Bot O sea Lo han dejado Prácticamente vendido Vale que Ashe ha pillado Una kill y todo lo que tú quieras Vamos a ir para abajo Vamos a entrar por atrás A ver si le hacen el baiteo Que si Ha pillado la first blood Ashe Pero han perdido Tanto Brown como ella El flash Entonces Le haces un babysit Y así le bala la línea Vamos a por Lux Primero Ya sabéis que tiene el CC No quiero que me meta Nada Ya veis como pega El daño verdadero de Irelia Es una puta pasada Es muy importante Que farméis con ella Porque depende muchísimo De la trinidad Pero una vez Que ya la tenéis Por eso no me No he ido tan agresivo He preferido ir así Controlar la línea Lo saco cuando quiero Espérate Estoy aquí pegándome La torrada Pero es que Voy a tirar esto antes ¿Dónde vas tú? Ven aquí Para mí Me estoy cargando A todo el mundo Madre mía Bueno básicamente Esto es Irelia Vámonos para base Vamos a pillar La espada Hostia chaval Y a Maokai Casi se lo carga Ni lo había visto ¿Dónde vas? Es que no sé Porque se confía Contra mí Bueno Tengo cuatro kills Pero en realidad Llevo sin comprar Desde que tenía una Pero bueno Igualmente la reviento Que acabo de pillar Aquí Cuatro kills He pillado Joder Venga Ahora sí que nos vamos Vamos a pillarnos La hoja del rey Y luego ya sí que nos vamos Del tirón A por el randuin ¿Vale? Un enemigo Ha sido slaino Venga Tenemos justo Así que perfecto Tenemos guard Tenemos pociones Así que no hace falta Vamos a cambiar esto De sitio Que si no luego Se me olvida Empiezo a darle al uno Y luego no tengo nada En el uno Bueno Ahora tenemos el slow De la E Y el slow De la hoja del rey Aparte de Del daño De la hoja del rey Y de la vida Que robas Con la hoja del rey Y con la activa De la hoja del rey Y con la regeneración Que te da además La W Cuando robas vida Y con el ul Vamos Una puta pasada Sinergiza muchísimo Con este personaje La hoja del rey De todas formas Depende como vaya El core Es la trinidad Y luego ya depende Como vaya la partida Pues puedes irte A por la hoja del rey Si va muy bien Como yo O te puedes ir A por el randuin Antes si lo necesitas Vamos a guardear aquí Y ahora si que Vamos a intentar Tirar la torre Venga Vamos rápido Vamos a limpiar esto Porque viene otra Leada nuestra De minions Así entran todos Venga Ya ves Esto va a caer Como En un segundo Ojo que viene este Tenemos el robo de vida Del ultimo Y todavía Así que perfecto Podemos tanquearnos La torre Porque vamos a ir Dándonos sustain Ala Bueno vamos No he tirado la torre Pero bueno Aquí llega otra leada No se si la tirarán Pero bueno En cualquier momento Vengo y la tiro No hay problema Puedo tanqueármela Porque es nada Un segundo Es lo mismo Que si Que si la hubiéramos tirado Sinceramente No pillamos el oro Todavía Pero ese oro Ya lo tenemos En cuestión de Cinco minutos Venga Hemos empezado por Habría empezado por La vida Pero bueno Como no tenía suficiente Pues empezamos por la armadura Y ya está Se han rendido Pues nada Joder Iba a hacerme ahí Me quería Me quería teleportar Para matar a A Lux Pero bueno Espero que os haya gustado La partida Y nada Un saludo gente Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.